Las organizaciones sindicales del sector docente convocan a una gran movilización con paro total de actividades académicas para el próximo jueves 4 y viernes 5 de julio. Ayer en todo el día estuvimos teniendo reuniones en la capital del país con nuestro representante y todos los representantes de los gremios de la educación. Y tenemos una posibilidad de creación de la ley de la carrera civil, entonces nos vemos nosotros como educadores amenazados por la implementación de lo que sería esta ley, bastante nociva en cuanto a sus articulados. Nosotros ya tenemos, como estaba mencionando fuera de cámara, nuestra ley 1725, está la ley 1264, estatuto docente, ley general de educación, aparte existe lo que es la ley de la función pública. Y este proyecto de ley de la carrera civil pretende integrar a todos los trabajadores del Estado dentro de una misma ley y eso no puede ser por el hecho de que tenemos diferentes realidades. Aparte, nosotros estábamos esperando lo que es la implementación del salario básico profesional, cosa que ya se dio para lo que es nuestra ley de la carrera docente. Nosotros hace tiempo, hace años, estamos trabajando por una ley de la carrera docente donde se especifique la forma de integración, la forma de ingreso y permanencia dentro de lo que es el ámbito educativo como profesionales. Y ahora viene esta ley rápidamente siendo tratada y probablemente el 17 de este mes va a ser incorporado en lo que es el estudio en el Congreso y no queremos que pase lo mismo que pasó con la ley de superintendencia, que fue en forma meteórica promulgada a beneficio de lo que es nada más el gobierno sin tener en cuenta al sector de los trabajadores. Cabe señalar que esto es en contra del proyecto de ley de la función pública y la carrera de servicio civil.